Buenos días, agradezco la invitación que recibí como fundador que fui de ACIPI y su primer secretario para participar en la celebración de los 60 años de nuestra querida y exitosa asociación. Traigo a la memoria lo que ocurrió la noche en que celebramos esta ocasión. Estábamos emocionando cuando nos avisaron que el monumento de Tlaloc estaba siendo trasladado a su lugar donde está ahora en la entrada del Museo de Arqueología e Historia de México. Claro que era el rey de la lluvia de los aztecas y milagrosamente mientras pasaba frente a nosotros dio un signo muy especial que auguraba el éxito de ACIPI como ha sido durante 60 años. Participé en las actividades previas a la fundación de ACIPI en México y me tocó trabajar en esa labor con amigos como Bernardo Gómez Vega, Peter Simpson, Mariano Foní, Ernesto Aracama, Arturo Alessandri, Francis Brown, Jerry McAuliffe, Pepe Barreda, Alejandro Utoff y Hugo Berkemeyer y muchos otros, de quienes guardo maravillosos recuerdos y cuya memoria traigo en esta ocasión. Un abrazo para todos y hasta pronto.